Sí. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quiere que todos los llevemos sin apagoga? Que no nos vamos a dar por droga. Veo ahí. Oye, está en un chat. ¿A que tú veas? ¿La cámara se quejan ahí? Tampoco... No, 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 no. ¿Tú sabes cómo que yo soy? ¿Eh? Ahí está, yo voy a mirar a papi. Está bien, yo voy a mojar ahora. ¿Rubio? Ah, ya, ya se va. Oye, uno no puede opinar.